16 goles se marcaron en 10 compromisos de la fecha número 12 de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. La jornada se abrió con el partido entre el Deportivo Pasto y Once Caldas. Triunfo para el Blanco Blanco 1-0. Deportes Tolima igualó 0-0 frente a Independiente Santa Fe. Junior le ganó 1-0 a Patriotas en el Estadio Metropolitano. La Equidad derrotó 1-0 al Deportes Quindío. Envigado perdió en su casa 1-2 frente al Deportivo Cali. Nacional perdió su invicto 3 goles por 2 frente al Deportivo Pereira. América de Cali respetó el Pascual Guerrero y le ganó 1-0 al Atlético Huila. Millonarios triunfó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y derrotó 1-0 a Águilas Doradas. Medellín ganó 1-0 al Atlético Bucaramanga. Al cierre de la fecha número 12 Alianza Petrolera igualó 1-1 frente al equipo de Jaguares en el Estadio Daniel Villa Zapata.